Gracias al impulso por parte de un grupo de amigos, descubrió el talento de hacer figuras en miniatura, utilizando el material reciclable y con el paso del tiempo fue perfeccionando la técnica, por lo que sus trabajos cada vez lucen mejor, hasta que llegó el momento de comercializarlos. Se trata de Luis Aguilar, de oficio maniobrista, con domicilio en la calle San Marcos y el seleccionamiento San Jancinto en Altamira. Siempre buscó ser soldador, pero lamentablemente no lo consiguió, pero nos platica cómo comenzó con la venta de sus verdaderas obras de arte, que día a día, con toda su habilidad, le quedan mucho mejor. Sí, lo que pasa es que siempre quise ser soldador, pero nunca se dio la oportunidad, entonces me fui con un compañero a trabajar de maniobras, soy maniobrista, y me compré mi equipo de soldadura para aprender a ser soldador. Pues en los ratos de horas de comida me ponía a hacer, con mis amigos, unos hacen llaveros, otros hacen otras cosas. De ahí fui descubriendo poco a poco que tenía la habilidad para empezar a hacer artesanías. ¿Qué fue lo primero que elaboró este tipo de artesanías? Empecé a hacer mosquitos, algo sencillo, mosquitos, motos de tuercas, tornillos, sin movible, y después fui un poquito mejorando, fui a los talleres y ahí los compañeros me apoyaban, me traían valeros y todo eso, y fui haciendo, modificando y perfeccionando las motocicletas. ¿Ahorita se especializa la moto? Por fortuna, el material que utiliza es reciclable, el cual obtiene de los talleres mecánicos, guerrerías, entre otros, donde utilizan tuercas, varilla, alambre, clavos, bujías, tornillos, y todo aquello que sirva para crear figuras decorativas, y muchas de ellas se encuentran posando en alguna oficina, casa o taller. Tres años y medio elaborando lo que es artesanías de material reciclable, y cuando me piden mis amigos algún diseño especial, le pido dos o tres días de tiempo y se los hago con anticipación y ya. Pues a unos les gusta y a otros se la ven rara, ¿verdad? ¿Y qué son? Pues reciclo material y las pulo y las pinto, y es de reciclaje, mi proyecto es de ecología. Este artesano realiza figuras como moscos, patos, grillos, autos, entre otras más, pero sin duda la que tiene mayor demanda son las motocicletas, pero también Luis destaca que puede elaborar cualquier figura, y es que el cliente lleva el dibujo. El tiempo que tarda en la realización de las mismas es aproximadamente una hora, o bien hora y media, dependiendo de que se trate. Sí, haz de cuenta que, por ejemplo, en mi edad de comida a veces hago un volante, un motor y eso, y lo dejo así, y en la tarde que llego aquí en mi casa, empiezo una moto, luego hago un mosquito y así, y a la hora de, me dedico una hora, hora y media diaria a hacer esto en la tarde, y después de que, digo, el trabajo, o después de cenar, para que se baje la cena, y ya me pongo a hacer la artesanía. ¿Cómo descubrió que podía comercializarla? ¿Le dijo alguien que quería comprar sus motos? Sí, un amigo me dijo, oye, dijo mi amigo que le gustó tu motocicleta, que ¿cuánto se la vendes? Porque le dijo que quería una moto, y dice, vale 150, oye, ¿pero cómo que 150? Sí, es que hace motos chiquititas, y le dio mucha risa, y dice, bueno, dile, si está bonita, se la compro. Y mi primera venta la vendí en 130 pesos. ¿Hace cuánto? Hace como ya tres años, la primera la regalé, la segunda sí la vendí, porque ya vi que sí les gustó, y luego me encargó, por ejemplo, me encargaron otra cosa, que me encargaron un mosquito, me dice, hazme una vispita o algo, porque mi hija quiere tener en su cuarto, y ya sí. Gracias a la venta de estos artículos, ha logrado sacar adelante a su familia, conformada por su esposa y sus hijos, que se sienten orgullosos de su padre. Actualmente acude a un curso que imparte la Secretaría de Desarrollo Económico, donde les brinda la asesoría para poder autempirarse, con la instalación de sus propios negocios, con la mira siempre puesta en salir adelante. Sí, más que nada, por ejemplo, esto lo hizo cuando me quedo sin trabajo, me he acercado de apuros aquí, porque ya se cuenta, ahí sale para las tortillas o para los pasajes para ir a ver otro trabajo, y gracias a esto, en mis ratos libres, cuando tengo, voy a buscar trabajo y me llevo una que otra moto, y ya de repente, el señor de las motos y el señor de las motos. ¿Qué les aconsejaría hasta la gente? Pues que se motiven a que más adelante, que si tienen una idea, que no la tengan en su mente nada más, que la proyecten, porque haz de cuenta que yo siempre quise descubrir, hacer algo, para que la gente sepa que, decir que puede salir una idea.